Bueno, aquí listos para uno de los arranques, el muchacho está alistándose para arrancar. Es una cosa espectacular. Llegan, hay otros que llegan y otros que se van. Pero lo que están esperando es la correcta manera del viento y zarpan. Oh, qué elegancia. Este ya lo tiene, ya listo, y va a arrancar. Y otros que llegan, vean. Qué suavidad, qué suavidad para manobriarlos. Y el otro ya está que se va. Esto sí es un festival de cometas, de cometas humanas. Qué estupendo día. arrancó arrancar arrancar ya le ganó el vientre se fue se fue se fue me horraquera nos lo lleva el viento bueno y otros luchando para bajarla de aquí viene otro